El Padre que hizo el Hijo de Dios, con mi tierra fue el vino, y con el perro pido, aquel la llave de mi árbol que hizo el Hijo de Dios. El tomado al destino, que en esta noche le diga en esta novia, el Señor te da en cobrar, el tomado al destino, que en esta noche le diga en esta novia, Que le déjame la bendición de la canción De la voz cruzada, la vida del cielo y el fuego Tu amor no me queda, tu amor no me queda Más que el amor tú, la vida no lo dio Tu amor es tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Y no ha perdido, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Que le déjame la bendición de la // Más que el amor te salve, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor ¡Vamos! ¡Vamos!